Vamos a platicar sobre las diferentes tecnologías que existen al día de hoy sobre impresión 3D, cómo complementan los procesos de fabricación con los que presentamos hoy en día. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas piezas, ¿sí? Y cómo es que estas piezas tienen un ahorro, ¿no? Ya sea de dinero, de tiempo de fabricación, de material muy importante, y además cómo podemos aumentar el performance, ¿no? De estas mismas. Y bueno, como siempre, anoten sus preguntas. Al final tendremos una sección destinada para ello, ¿sí? Primeramente recordarles, nuestra dedicación en SolidServicios, brindamos soluciones de ingeniería para las áreas de diseño y manufactura industrial, ¿sí? Que es todo el proceso de desarrollo, ¿sí? Diseño, modificación de los diseños, pruebas digitales, pruebas en físico, programación de maquinaria, ¿sí? Hasta venta y soporte de los mismos equipos de producción. Entonces, aquí lo más importante es, pues, trabajar en conjunto, entenderlos para saber de qué manera les podemos apoyar, ¿sí? Pues, bueno, muchísimas gracias, compañero Jaime, por esta pequeña introducción. Y, bueno, vamos ya a entrar de lleno sobre el tema que, pues, vamos a presentar el día de hoy, que es como tal, cómo nosotros podemos elegir correctamente la tecnología y el material para la, pues, para el diseño, fabricación y mantenimiento de nuestros jigs y nuestras fixturas o plantillas, ¿vale? Como tal, aquí en pantalla, pues, vamos a estar viendo como tal algunas pequeñas cuestiones importantísimas que tenemos que tomar en cuenta al momento en que nosotros queremos comprar una impresora 3D, elegir el material, diseñar incluso la pieza y, bueno, las ventajas y el valor agregado que nos da la impresión 3D al incorporarlo a la producción de los jigs y los fixtures, ¿sí? Como tal, los jigs y los fixtures efectivos ayudan a las empresas en principalmente 5 puntos, ¿sí? Incrementar la productividad, asegurar la precisión y la calidad de nuestras piezas, reducir los costos de producción, mejorar la seguridad de nuestros trabajadores y, ¿por qué no? Reducir la chatarra y el desperdicio que nosotros generamos y es conocido como scrap. Muy bien. Entonces, en estos 5 puntos, pues, vamos a desglosarlos a lo largo del webinar. Nos vamos a ir como dedicando en específicas aplicaciones, en dónde podemos incrementar la productividad, en qué ciertos aspectos podemos mejorar la seguridad de los trabajadores y, pues, así en estos 5 puntos que vamos a desglosar a lo largo de los ejemplos que vamos a presentar, ¿vale? Como tal, ¿por qué nos ayuda este tipo de tecnologías a reducir los costos de producción? Digamos que nosotros tenemos un jigs, un fixture que constantemente, pues, necesitamos estar fabricando, necesita mantenimiento, reparaciones, etcétera. Si esta es una pieza que no solamente mandamos a manufacturar con un proveedor o con un tercero, pues, nosotros podemos reducir el costo, inclusive al momento en que nosotros podemos adquirir una impresora y generar nuestros propios diseños e imprimir nuestras propias fixturas y plantillas también, así ahorrándonos tiempo y, obviamente, pues, dinero. Entonces, ahí estamos reduciendo como tal un costo de producción, ¿sí? También asegurar la precisión y la calidad de nuestras piezas. Esto lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pero, básicamente, podemos crear los go y no go de las piezas en donde solamente las empotramos y vamos a saber si nuestras piezas cuentan con las tolerancias geométricas que nosotros deseamos. Y, si no en Bona, pues, sería un no-go, ¿vale? Incrementar la productividad, pues, simplemente nosotros podemos, como tal, optimizar el tipo de flujo de trabajo de nuestro personal para que se dedique al diseño, impresión y generar nuestras piezas, inclusive en el mismo día laboral. No tenemos que esperar largos tiempos para obtener este tipo de prototipos, este tipo de piezas de uso final, ¿vale? Más adelante, también veremos lo de la mejorar la seguridad de los trabajadores y, hasta cierto punto, reducir la chatarra y desperdicio, ¿vale? Como tal, optimización de plazos y los costos de producción. Cuando nosotros utilizamos la impresión 3D como un método o una tecnología para fabricar fixtures y plantillas, la manufactura aditiva es la tecnología óptima para la creación de estas, ¿sí? Que generalmente supera los métodos tradicionales en cuanto a velocidad de entrega, rendimiento y costos de producción. Cuando estamos hablando de una cierta cantidad de elementos. Si nosotros queremos ya producir en masa una pieza, bueno, pues ya tendríamos que considerar algún otro tipo de otro método de fabricación un poco más tradicional. Pero cuando nosotros hablamos de un límite o un rango de piezas, de número de piezas, que no es muy alto, podemos empezar ya a considerar a introducir este tipo de tecnologías. Y nos van a dar un valor agregado, que sería, vamos a obtener piezas de alto rendimiento, porque muchas veces pensamos que la impresión 3D es únicamente para prototipado. Y esto no es cierto. Nosotros podemos obtener piezas de uso final directamente de la impresora 3D, ¿sí? Ya sea en distintos materiales que vamos a ver más adelante o distintas tecnologías que nos van a otorgar más o menos precisión, resolución, calidad y, bueno, el manejo de todos los materiales que 3D Systems maneja, que son más de 150, ¿sí? Entonces, velocidad de entrega, costos de producción y mejoras de rendimiento son optimizaciones que nosotros obtenemos al momento de introducir este tipo de tecnologías. Aquí, básicamente, vamos a presentar este pequeño ejemplo, que es como tal un accesorio que se diseñó específicamente para fresar una pieza en una máquina CNC, ¿sí? Como tal, está compuesto de dos materiales, ¿sí? Está compuesto por Duraform PA y Nylon 12, ¿sí? Estos materiales, como tal, son resistentes a las vibraciones y tienen una característica, pues, específica para esta, debido a que, pues, como sabemos, en el fresado CNC, la herramienta, mientras pasa por nuestra materia prima, pues, genera vibraciones y, como tal, podemos obtener una pieza con resoluciones bajas a cuestión de las vibraciones. Este material, pues, resiste esas vibraciones. ¿Y cuáles son las ventajas de hacer este fixture para esta pieza? Bueno, como en el primer punto lo mencionamos, uno de los desafíos más comunes en el mecanizado CNC es la falla del husillo por piezas mal montadas. Digamos que el operador se le pasó a hacer algo, no la puso bien, no la atornilló bien, o el fixture ya estaba dañado, este, no se pudieron, a veces sucedió mil y un cosas diferentes que ocasionaron que el mecanizado no saliera de la mejor manera, ¿sí? Hubo una falla del husillo, ya sea también, este, una colisión, este, no sé, igual la cuestión de las vibraciones es importante, etcétera, ¿sí? Los fixtures de fresado CNC evitan daños en las piezas y, como tal, también en la máquina, ¿sí? Ya que nosotros podemos diseñarlas, como tal, a nuestras necesidades y de acuerdo a nosotros lo que querramos hacer, ¿sí? Y al entorno de trabajo que poseemos, ¿sí? La manufactura aditiva también ayuda a garantizar accesorios seguros de manera rápida y económica, ¿sí? Nosotros podemos, como tal, fijar piezas, agregar elementos que nos ayuden a garantizar que nuestro fixture va a ser seguro para este tipo de procedimientos, ¿sí? Y todo esto lo podemos diseñar en un día, imprimir, dependiendo de la dimensión de nuestra pieza, lo podemos obtener hasta en un día, o 24 horas, 48 horas, dependiendo la complejidad del elemento. Y todo esto con solamente una impresora 3D, ¿vale? También nosotros podemos ver aquí que usando un flujo de trabajo digital mediante escaneo, diseño e impresión 3D, se puede lograr para un dispositivo de fresado CNC estable y preciso. No tenemos que estarnos preocupando por que se vaya a romper el material, que se vaya a desgastar. Obviamente todos los materiales sufren un desgaste, pero para eso son las propiedades mecánicas y químicas de cada uno de los materiales distintos que tenemos disponibles para impresión 3D industrial, ¿sí? Entonces, nos otorgan estabilidad y precisión, ¿ok? Esta pieza que vemos aquí se realizó con una tecnología SLS, que es como tal el láser selectivo, ¿sí? Que nos ofrece un 40% de ahorro en los costos en comparación con las piezas producidas convencionalmente y se entregan a velocidades aceleradas. Es decir, tenemos una pieza que ya vemos que se está dañando, la podemos reemplazar de forma óptima y muy rápida. Luego, nuevas capacidades en el diseño, ¿sí? Nosotros como tal ya habíamos visto en webinars anteriores que el diseño no es una limitante para la impresión 3D. Tampoco la geometría de la pieza es una limitante. Únicamente podemos cubrir cualquier, o más bien podemos suplir cualquier necesidad que nosotros tengamos como ingenieros en el área industrial para diseñar una pieza funcional, ¿sí? La manufactura adictiva permite producir formas complejas, ¿sí? Hacerlas ligeras y a su vez resistentes. Esto no significa que entre más material tenga mi pieza, más resistente va a ser, ¿no? Ya que pues para eso vimos lo de la optimización topológica, el lattice design, etc. Entonces, esto hace que mis piezas y mi proceso sea rentable, ¿sí? En lugar de nosotros mandar a maquinar un fixture complejo para una pieza muy compleja, podemos incluir en el mismo fixture los go, los no go. Podemos incluir en el mismo fixture, pues, herramientas para ensamble. Podemos incluir stands para herramientas, etc. Es decir, lo podemos personalizar de acuerdo a nuestras necesidades y ahora sí que no tenemos una limitante en este sentido, ¿sí? ¿En qué nos debemos enfocar para aprovechar al máximo la impresión 3D? Aquí se pusieron cuatro puntos, ¿sí? Primero, establecer objetivos tomando en cuenta el rendimiento y el diseño de la pieza. Número 2, ¿puedo eliminar material innecesario? Es decir, que solamente me esté agregando peso, masa a mi pieza. Si sí, bueno, ahí podríamos hacer una optimización en el diseño. Número 3, ¿mi diseño puede ser ergonómico? Recordemos que si nuestro diseño es más ergonómico, nuestros operadores van a tener, pues, una mayor eficiencia, ¿sí? Van a poder realizar nuestras tareas más rápido, de manera más cómoda. Entonces, también la ergonomía es algo importante para la elaboración de este tipo de fixtures, ¿sí? Y número 4, pero no menos importante, ¿puedo optimizar el diseño para simplificar procesos? Lo que les mencionaba. Nosotros podemos incluir en la misma pieza, en la misma plantilla o en el mismo fixture, el go-no-go, herramientas que me sostengan, perdón, stands que me sostengan herramientas, puedo poner el mismo fixture, puedo poner una tabla que sea, no sé, portátil, digamos, para que se pueda ensamblar en cualquier lugar, etcétera. Entonces, como tal, aquí nosotros nos empezamos a ver cuál va a ser mi intención del diseño, cómo voy a fabricar la pieza. Si va a ser impresión 3D, ok, no tengo limitantes en la geometría, pero tengo que tomar en cuenta otro tipo de buenas prácticas en el diseño, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Cuáles son las mejores prácticas de diseño cuando nosotros estamos diseñando una pieza que va a ser impresa en 3D? Bueno, nosotros podemos agregar los redondeos de las esquinas afiladas, ¿sí? Esto, como sabemos, pues es una buena práctica que nosotros agregamos este tipo de geometrías a nuestras piezas, no solamente por estética, sino también para otorgar, pues, como tal, por resistencia a este tipo de áreas, ¿sí? También reducción de peso para nuestras piezas. Es decir, nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacer nuestra pieza completamente hueca con un espesor de pared específico. Podemos hacer la optimización topológica utilizando SolidWorks, 3D Experience, etcétera. O, inclusive, agregar una estructura de celosía interna, mejor conocido como el lattice design, ¿sí? Entonces, aquí también ya tenemos que tomar en cuenta, pues, cuáles son las mejores prácticas. Y como último punto, diseño enfocado en la aplicación, lo que les mencionaba anteriormente, ¿para qué se va a usar la pieza? ¿Sí? ¿Cuál va a ser su aplicación final contra cuál va a ser el método de fabricación? Tenemos que tomar en cuenta las dos. Su uso final y su método de fabricación. Ok. Vamos a imprimir en 3D. Ok. Entonces, voy a necesitar que esta pieza sea de uso funcional. Entonces, tengo que irme. Ok. ¿Qué máquina, qué impresora es capaz de generar esto, no? ¿Qué impresora me puede generar piezas de uso final? Si esa es la intención de la aplicación, ¿sí? Si solamente es para prototipado, ok. Me voy a internet y veo, ok. ¿Qué materiales son de prototipado? ¿Qué piezas me entregan la precisión que necesito? ¿Sí? ¿Qué materiales o qué propiedades físicas necesito? O sea, quiero que mi material sea flexible, quiero que sea resistente, quiero que tenga un poco de holgura, un poco de flexibilidad, que sea resistente a la temperatura, que sea rígido, etc. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, inclusive, también, al momento de diseñar nuestra pieza. Luego, otro ejemplo que a mí me gustó bastante es esta guía de perforación optimizada. Esta guía se coloca sobre una pieza y ahí tiene las perforaciones en donde va a pasar mi taladro como tal para hacer las perforaciones, ¿sí? Entonces, lo que esta pieza tiene en específico es que tiene un canal interno que se conecta a una aspiradora, ¿sí? Y entonces, todos los residuos que me generan las perforaciones se van a través del ducto interno que posee esta pieza hacia un depósito. Y entonces, mi operador ya no está expuesto a estos escombros, ¿sí? O a las micropartículas que esto genera, teniendo así un entorno de trabajo más limpio, cuidando como tal también la salud de mi operador, su eficiencia de producción también, ¿ok? Como aquí también lo vemos, la impresión 3D es altamente competitiva en este asunto y podemos obtener piezas con altas velocidades a bajo costo, ¿sí? Esto es beneficioso también al poder reducir el peso de la pieza. Si generalmente esta pieza es de metal, bueno, pues ahora no es necesario que yo la haga de metal. Únicamente necesito que sea resistente a la temperatura y como tal, pues, a la abrasión, por ejemplo, ¿no? No tenemos limitantes en el diseño y las velocidades de producción de la impresión 3D aceleran las iteraciones de diseño, ¿sí? Es decir, si yo ya hice como tal una pieza, ya la apliqué y vi como tal una posible mejora, bueno, podemos regresar al diseño, hacer los cambios, optimizarlo, imprimirlo y reemplazar muy rápidamente, ¿sí? Esta pieza que estamos viendo en pantalla tiene el material Duraform PA, que como ya lo mencioné, incluye una tubería interna para eliminación de polvo con una aspiradora. Vale. Otra aplicación muy interesante es cuando nosotros utilizamos el Beat Blasting, ¿sí? Que necesitamos posicionar las piezas, en este caso, pues, piezas grandes sobre un fixture para poder manipular y hacer este procedimiento de forma rápida y cómoda. Pues, bueno, muchas de estas piezas se pueden estabilizar para el Beat Blasting mediante pinzas o alicates, ¿sí? Pero estos métodos no son los mejores para piezas con características delicadas, ¿sí? Que necesitan cierto procedimiento en específico, ¿sí? Que disparemos como tal las partículas desde cierta distancia, cierto ángulo, no sé, ¿ok? Con la tecnología de Figure 4 de 3D Systems, las piezas de sujeción pueden diseñarse, imprimirse y procesarse para posteriormente utilizarse el mismo día, ¿sí? Así es. La tecnología de Figure 4 tiene la capacidad de otorgarnos las piezas en un solo día listas para utilizarse, ¿sí? En este caso, la aplicación de Beat Blasting para aspas de ventilador, se imprimieron los fixtures en la Figure 4 y se estimó que el operador habría roto el 20% de las piezas que se manufacturaron con herramientas convencionales, pinzas, alicates, etcétera, debido al proceso que esto conlleva. Entonces, mejor diseñamos un fixture, colocamos la pieza ahí y nos ahorramos cualquier tipo de accidente o incidencias, ¿sí? La Figure 4 tiene una tecnología, pues, como tal patentada por 3D Systems, que es la tecnología de membrana sin contacto, la cual puede alcanzar una impresión de hasta 100 milímetros por hora. Esto, pues, como tal nos está diciendo que la Figure 4 es altamente veloz. Y lo que comentábamos del go y no go, ¿sí? El propósito de este tipo de piezas es colocarla y garantizar que las piezas se produzcan dentro de las tolerancias permitidas de nuestro diseño, ¿sí? Esta se hizo con la tecnología de estereolitografía y se considera desde hace mucho tiempo, como tal, esta tecnología como el estándar para la precisión. Si nosotros queremos una impresión precisa con dimensiones lo más apegadas al CAD, ¿sí? Como tal, SLA sería la mejor opción que nosotros podemos implementar, ¿sí? Combinándolo con un material óptimo, que en este caso, uno de ellos es el Acura Bluestone de 3D Systems, ¿sí? Este es una buena y una excelente opción debido a sus propiedades mecánicas y químicas. Este es un material extremadamente duradero, resistente, rígido, que resiste la abrasión y altas temperaturas. Entonces, ¿por qué resiste altas temperaturas? Porque este material inclusive viene mezclado con fibras de cerámica, ¿sí? Entonces, como tal, este material se aplica mucho para este tipo de piezas, ¿ok? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, el caso de éxito, que son las cubiertas de protección que diseñaron para la empresa Pepe Time Zero, que como tal es una pieza que se diseñó para proteger motores, pues, de alto valor y posteriormente hacer su limpieza y transporte, ¿sí? La empresa ahora, gracias a esta tecnología, puede sellar las cubiertas de estos motores, sujetando la junta de los motores, ¿sí? Esto impermeabiliza los motores, lo cual hace que su limpieza sea más rápida y más, pues, sí, más rápida, ¿sí? Ahorrando mucho tiempo, ¿sí? Antes, sellar cada motor les tomaba, pues, media hora, cada uno, ¿sí? Y ahora con la impresión 3D basta con que pongan y quiten la cubierta y listo, ¿sí? Esta aplicación utiliza la tecnología diferente a la Figure 4, que sería la MJP o Multi-Jet Printing de 3D Systems y, bueno, utiliza ya materiales de grado de ingeniería llamados y patentados por VisiJet, ¿sí? Las propiedades del material semirrígido y de bajo módulo de VisiJet ProFlex proporcionan la combinación adecuada de durabilidad y funcionalidad para esta tarea, ¿sí? Esta aplicación en impresión 3D para la empresa Pepe y Time Zero les ahorró de 40 a 50 horas a la semana, ¿sí? Ya que solamente ponen y quitan la cubierta de forma muy rápida, ¿vale? Ahora, ¿cuándo nosotros podemos utilizar la manufactura aditiva? Bueno, aquí presentamos una pequeña tabla en donde se ve cuándo sí y cuándo no es recomendable utilizar la impresión 3D, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros tenemos grandes cantidades de piezas que queremos manufacturar altos volúmenes de piezas, aquí la manufactura aditiva ya no sería una opción. Para eso, mejor utilizaríamos un moldeo por inyección de plástico. Ya, mandar a diseñar el molde, maquinarlo, etcétera. Y cuando tenemos piezas con geometrías muy simples, como son círculos, cuadrados, rectángulos, cilindros, etcétera, es cuando tampoco es recomendable utilizar este tipo de tecnología, ya que eso lo podemos hacer muy fácil con otros procesos. ¿Cuándo sí es adecuado utilizar la impresión 3D? Bueno, cuando tenemos piezas plásticas de producciones cortas o que su diseño esté cambiando constantemente, ¿sí? Acceso rápido a las piezas necesarias, cuando necesitamos velocidad en el acceso a estas piezas, prototipos o piezas finales. Enfoque en el diseño iterativo beneficioso, es decir, es cuando queremos estar cambiando el diseño constantemente, optimizándolo, mejorándolo y demás. Cuando queremos piezas con aplicaciones de un solo uso y cuando queremos nuevos enfoques de diseño en general. Ahí se nos comieron las palabritas, pero es cuando queremos nuevos enfoques de diseño, ¿sí? Cuando queremos optimizar, cuando queremos agregar funcionalidades a un diseño ya existente. Ahora, la selección de la solución adecuada va a depender de tres puntos diferentes. Aquí se puso una frase muy importante que tenemos que tener siempre presente. El truco está en seleccionar la solución adecuada y la solución conlleva la aplicación, tecnología, material y aquí se desglosan un poquito más, ¿no? Tamaños y requisitos físicos para mi pieza. ¿Qué tamaño va a tener mi pieza? ¿Sí? ¿Y qué requisitos físicos? Necesito que esta pieza sea precisa, quiero que sea exacta al momento de que yo la tenga físicamente y la quiera medir. Es decir, para cuando quiera aplicar los go o no go. El entorno de uso, si va a estar en una línea de producción, necesito que sea una pieza resistente, ¿sí? Si va a estar al aire libre, que pues pueda resistir, no sé, la temperatura de ambiente, la luz directa del sol, lluvias, etcétera. ¿Sí? Humedad, fluidos. Si es una pieza que se va a utilizar para un molde, pues como tal, los canales en donde va a pasar los refrigerantes, los enfriadores, los canales de enfriamiento, pues también serían cuestiones a considerar, cuestiones de temperatura y resistencia química. Y ya como último, las necesidades de desempeño. ¿Sí? Aquí va más relacionada a la aplicación. ¿Sí? Si quiero que mi pieza sea rígida, si quiero que tenga resistencia a la vibración, en el caso para los maquinados CNC's, si quiero que al tacto sea suave, es decir, ya sea para piezas de estética, tal vez, o que vayan a resistir una cierta carga encima de ellas. ¿Sí? Entonces, todos estos factores están completamente resumidos a estos tres que nos van a ayudar a nosotros definir la correcta tecnología, la solución que nosotros realmente necesitamos y el material con el cual vamos a fabricar las piezas. Muy bien, Irán, muchas gracias. Ahora vamos a conocer, bueno, esta imagen es muy interesante. Vemos todas las tecnologías que existen al día de hoy sobre manufactura aditiva o impresión 3D. Es lo mismo, ¿no? Es adherir material hasta llegar a la pieza. ¿Sí? Pero, el otro día lo comentábamos, ¿no? Que la base de impresión 3D, pues, es esa, ¿no? Pero hay diferentes maneras de producir una pieza. Está el filamento fundido, que va derritiendo material y solidificando, ¿sí? Está la estereolitografía. Comentaba el ingeniero Irán, es la que nos ofrece una mejor dimensión de las partes, ya que es líquido, digamos, solamente que estamos imprimiendo líquido, pues, imagínense la precisión, ¿no? A la que podemos llegar. Está la tecnología SLS, que es sinterizar polvo, ¿sí? Polvo, dices, tipo dynamite, poliamida, termoplásticos, celastómeros, hasta metales, ¿no? Hasta titanio. Este... Básicamente, estas son las, las diferentes maneras de imprimir. ¿Sí? Tenemos variaciones en cada uno de estos campos. ¿Sí? Pero, bueno, retomando algo que comentaba el ingeniero, existen más de 150 materiales. ¿Por qué tantos? Porque son para diferentes aplicaciones, ¿no? Este... Unos van para grado médico, otros para biocompatibilidad, ¿sí? Este... Por ejemplo, materiales elásticos, pero qué tan elástico, ¿sí? Tipo caucho, tipo goma, ¿sí? Este... Poliamidas diferentes. Hay muchas combinaciones de, por ejemplo, plástico con fibra de carbono, ¿sí? Con fibra de vidrio. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones para piezas, herramientas de las piezas, e incluso moldes, ¿no? Entonces, aquí es nuestra tarea de entenderles, es decir, qué fabrican, cómo lo fabrican y cómo esta tecnología puede aportar, ¿no? Ya sea poco o literalmente llegue una pieza, busquemos que el primer paso sea la impresión, ¿no? Ya veamos si la impresión es viable o no, qué tanto, pero, pues, es un proceso que ya se complementó, ¿sí? Este, a las diferentes industrias y que está apoyando mucho en esto, sobre todo, piezas muy especializadas, ¿sí? Piezas que antes utilizaba mucho material, pero tal cual era como... Pues ahora sí que tenemos un cubo gigante, mientras menos lo maquinemos, pues menos vamos a gastar, ¿no? Ahora es al revés. Vamos a utilizar solamente el material necesario, ¿sí? Podemos imprimir, obtener la pieza, tenerla en las manos y decir, me gasté 20 gramos, pero este me gustaría hacerle una modificación, quitarle, ponerle material, aumentar las dimensiones, vuelvo a imprimir y el costo va a ser muy similar, ¿sí? Entonces, son prototipos ya funcionales, son piezas ya finales, depende mucho la aplicación, ¿sí? De si ya se queda como pieza final o nos ayuda en el proceso, ¿no? De esto. Ahora vamos a ver algunos más ejemplos. Lo que comentaba el ingeniero, ¿no? Tal vez tener el CAD o el escaneo de una pieza que no es completamente recta, ¿sí? Tiene una forma más orgánica y poder imprimir una pieza que empate, ¿sí? Con esa curvatura. Aquí entra mucho el tema de los materiales. Es decir, ¿qué queremos? Una pieza rígida como la de la imagen derecha, ¿sí? Que sirva como tablilla para colocar piezas y estén trasladándose en la línea de producción. O un material tipo goma que podamos poner en el producto se amolde excelente, ¿sí? Entonces, por eso hay más de 120 polímeros, ¿sí? Dícese todos plásticos, pero con variaciones entre ellos. Entonces, dependiendo de la aplicación. Este se me hizo muy interesante salirnos de la caja, ¿no? De qué necesitamos y diseñar una pieza en base a la función, ¿sí? En este caso, la pieza tiene ductos internos, hace un mecanismo de chupar la pieza, agarra la pieza y la coloca, ¿no? Agarra, coloca, agarra, coloca, hace repeticiones. Pero aquí, pues, podemos ya generar piezas más extrañas, ¿no? Pudiera decirse que se ajuste más a tal cual, a la mano humana, ¿sí? Y poderle dar ese movimiento, ¿sí? O ese agarre, pues, dependiendo la pieza. Y creo que por ahí tenemos otro. Muy bien. Tal vez herramientales de uso rudo, ¿no? El de la llanta me llamó mucho la atención porque ya crea elementos que puedan ayudar al mecanismo, ¿sí? De ensamblar, desensamblar. Pero, como comentaba Irán, ayudando al operador, ¿no? ¿Cuántos casos hay en las automotrices que se lastiman la espalda, por decir algo? Porque son piezas muy pesadas, ¿no? Luego se integró lo que son las ligas que agarran la pieza y nos ayudan a soportarla, ¿no? Un tipo de brazo robótico, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, la pieza de arriba que está sujetando la pieza metálica, ¿sí? Aquí literalmente estamos diseñando para soportar esta pieza. Ponemos el material necesario para que no se caiga, ¿sí? Pero, imagínense fabricarlo con otra tecnología, ¿no? Tal vez serían diferentes piezas, hacer un ensamble, ¿sí? A manera de prueba y error. Y ahora, pues, es plástico. Digamos que el plástico en cierto punto se puede reutilizar, ¿sí? Para otros procesos también. Muy bien. Diseñar una pieza en base a la función, ¿sí? No limitarnos a bloques, a tablones, a lámina, a tubos, ¿sí? Para tener la pieza, sino más bien que necesitamos agarrar cierta pieza sobre de ella. Diseñamos la parte del operador, vaya, y podemos trabajar con la parte de ergonomía, ¿sí? Este, pensar en en que el operador no cargue mucho peso, tenga mayor peso en la parte de arriba o de abajo, que tenga un equilibrio, ¿sí? En cuanto a la pieza que está cargando. Entonces, aquí pusimos algunos ejemplos. Dice ese alineadores, tipo el gripper que vimos, ¿sí? Empujadores, alineadores para línea de producción, se utilizan mucho herramientitas, ¿no? Que cambia el producto y tenemos que cambiar toda la línea de producción, ¿no? Ahora podemos pensar en tal vez un una tablilla o un alineador que pueda tener un mecanismo que se ajuste, ¿no? Este, que tenga más más aplicaciones, vaya. Están los los grippers y los fines de brazo para robots, para robots colaborativos, ¿sí? Ya podemos integrar ductos, entonces podemos ahorrar muchísimo material, ¿sí? Veíamos la sesión pasada, el caso del panal de abeja, ¿sí? De cómo estamos utilizando 20% del material, 20-30% y estamos cumpliendo con la función. Decimos tablillas y muy importante la reducción del material con la topología optimizada, tal cual, ¿no? Cuántas piezas hay hoy en día que vemos y decimos, no sé, ahorita se me ocurre un mouse, ¿no? Hemos un mouse, a simple vista son mínimo dos o tres ensambles, interno no se diga, digamos que tenemos 10 piezas, ¿no? Esas 10 piezas se produjeron o con el mismo o con diferentes proveedores, ¿no? o fábricas. Luego, la logística, ¿no? Luego, el trabajo de ensamble, de hacer las pruebas. Entonces, ¿cuántos pasos nos podemos ahorrar sabiendo utilizar la manufactura editiva, La impresión 3D. Tal vez, ver un control y decir, oye, podemos, con el material indicado, juntar todos los elementos, todas las piezas del mismo control e imprimirlo como uno solo. Nos vamos a ahorrar logística, material, ensamble, almacén, porque aquí ya tenemos el archivo digital. Llega un nuevo pedido, lo imprimimos. Se quiere hacer una mejora, lo imprimimos. Entonces, ya estamos viendo que todo está pasando a lo digital. Ya estamos en la era digital, y la impresión 3D va muy de la mano. Salte de la caja, diseña cosas diferentes, no pasa de que la imprimes, hacemos pruebas y se le hace la modificación. Vamos adelante. Algunos ejemplos, algunos ya los vimos, son diferentes materiales, unos polímeros, otros metálicos, por ejemplo, el rin, lo que se imprimió es el patrón de fundición, arriba lo que se imprimió es la parte de abajo, es la guía o el molde para termoformado. Esta pieza estamos succionando o haciendo el termoformado y esa pieza va dentro de unos trenes, en la parte de las puertas de soporte, pero ya como pieza final, en la industria automotriz. La industria aeroespacial utiliza mucho para pruebas sobre todo, para nuevos diseños, utilizar esto de los ductos integrados, ahorrar material y aumentar el performance. Tenemos un caso muy interesante que es el de en medio abajo, las piezas amarillas fueron impresas y aquí es un molde de silicón, ¿sí? Se inyecta el silicón y se obtiene la pieza en negro, ¿sí? Con silicón, pero aquí lo que estamos imprimiendo es el molde. Dícese la guía, la guía naranja, por ejemplo, esa sería interesante platicarla, ingeniero, por ejemplo, si no fuera con impresión 3D, pues sería un buen reto, ¿no? El que sería maquinarla. Sí, de hecho, pues podríamos intentar maquinarla, pero pues sí sería complejo, al final costaría mucho dinero, tiempo y no sería lo más viable, por así decirlo, ¿sí? De igual forma, no podríamos limitarnos a un maquinado, que sería lo más ideal, podríamos también ver la forma de hacer un molde, pero el molde, pues sabemos que son muy caros y entre más compleja sea la pieza, pues más insertos y más complejo va a ser mi molde, entonces más caro y sus reparaciones, pues también van a ser caras. Claro, digo, retomando un poco lo del maquinado, pues este, teniendo en cuenta que no hay error, ¿no? Porque si nos comemos un pedazo de la pieza o hay un error en la programación o demás, échate otro bloquecito, ¿verdad? Entonces, sí, tal cual, es un complemento a los procesos actuales, si vale la pena este, indagar, se empieza por lo primero, vaya, se empieza imprimiendo, teniendo las piezas en físico, haciéndole pruebas, haciéndole pruebas rudas, entonces ahí es cuando nos empezamos a, se empieza a abrir el panorama, ¿no? de todo lo que se puede lograr con esta tecnología. Vamos adelante, Dan, por favor. Y bueno, variedad de materiales, Todos los que vemos en pantalla son polímeros, son plásticos, resinas, plásticos, elastómeros, que tienen una, tal vez, muy pequeña variación entre ellas, pero tienen una aplicación muy, muy específica, por ejemplo, la dental, es un material pensado en ello, ¿no? De hecho, hay una impresora dedicada al área dental, hay otra para los joyeros, hay otro para, para la fundición, ¿sí? La impresión de 100% cera, tanto para joyería como para piezas grandes. ¿Y qué más tenemos acá? Ya como un resumen, ¿sí? Vamos a poner, este es un resumen de que es un proceso entre comillas nuevo, ¿sí? Empieza en los ochentas, ¿sí? Pero en los últimos diez años ha tenido un crecimiento impresionante. En cuanto a desarrollo de materiales, las propiedades mecánicas de los mismos, los procesos de impresión, la velocidad, el tamaño de impresión, ¿sí? El costo, pues, es reducir el material, ¿sí? Este, y los procesos, claro, reducir el tiempo, como decía el ingeniero, tener el archivo, imprimir y tener la pieza el mismo día para todavía poder volver a imprimir, este, ya con modificaciones y todo en casa, ¿no? Tendiendo la impresora, pues, es, es muy rápido. Puedes mejorar la calidad del producto o el performance de, en base a, voy a hacer que el ducto se amplíe más, este, tenga más cavidades, ahora sí que, que la imaginación es el límite, pero una imaginación bien aplicada, ¿no? Pensando en la función, en el material y, pues, en conjunto ver, ver qué tan viable es, qué tan real, ¿sí? La productividad, pues, podemos mejorar los tiempos de producción, aquí hay máquinas enfocadas al, al prototipo, hay máquinas enfocadas a la producción, ¿sí? Competitividad muy importante, ya que, pues, el mercado actual ya lo utiliza, ¿sí? El mundo ya lo utiliza, ¿sí? En unas partes más que en otras, unas empresas más que otras, pero, es una realidad, la impresión 3D. Y, bueno, en comercialización es muy interesante, ya que, por decir algo, un, un, un negocio, ¿no? Este, tener tu impresora, tu computadora con tu almacén digital y poder estar surgiendo partes, ¿no? Poder personalizar estas partes, poder hacer mejoras, poder tener diseños genéricos, entonces, eh, pues, sí, este, es, es muy interesante en el área comercial, el poder ver proyectos de, que no se habían pensado con impresión 3D y el poder ofrecer un 80% de reducción de costo, 70%, a veces hasta 90% en tiempos, 90% menos de tiempo, es, es, es impresionante y a veces, mmm, no, no quieren entrar tan, tan fácil hasta que tienen las piezas y en sus manos ven que, pues, que es algo, algo real, ¿sí? De igual forma, si necesitan información adicional sobre las tecnologías que pueden aplicar dentro de sus, eh, procesos de producción ya sea para piezas de uso final, prototipado, etcétera, pues, mucho gusto, estamos abiertos a recibir sus solicitudes y las responderemos con muchísimo gusto. Claro que sí, muchas gracias a todos los participantes, ingeniero, muchas gracias, nos despedimos y quedamos a su atención. Gracias. 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 Gracias.